Conoce la lista de útiles escolares para el régimen Sierra Amazonía año lectivo 2023-2024. Para ello debes ingresar a tu navegador de confianza y digitar educarplus.com. Haces clic en su página de inicio, avanzas hasta la sección de buscar y aquí vas a escribir lista de útiles escolares. Ingresas en la primera publicación que tiene como título lista de útiles escolares régimen Sierra Amazonía. Y aquí encontrarás un resumen de aquella lista separada por niveles. Como por ejemplo, encontramos la lista de útiles escolares para el nivel de inicial, en donde los padres de familia o representantes deberán adquirir a sus hijos una caja de crayones, un frasco de témpera, una caja de plastilina, un frasco de goma, pincel plano, entre otros. De la misma manera, encontramos la lista de útiles escolares para el nivel de preparatoria. Más abajo encontramos la lista de útiles escolares para el subnivel de elemental. Luego para el subnivel medio, es decir, educación general básica media, educación general básica superior y finalmente bachillerato. Recuerda que esta es una propuesta del Ministerio de Educación. Si te ha gustado este video, no olvides seguirnos y dejar un comentario. Gracias.